Y ahora, ¿qué va a pasar? Qué interesante hacerse esa pregunta hoy, ¿no? Con el grado de incertidumbre que aparece todavía dibujado en el horizonte de ese 19 de noviembre, con la dificultad que surge de hacer la suma aritmética de los votos de Patricia Bullrich y de Javier Milley y compararlos con los de Sergio Massa, lo cual obviamente lo pone en desventaja al gran ganador de las elecciones de ayer, que es el ministro candidato, el referente del oficialismo. Qué difícil pensar mirando para atrás lo que viene para adelante. Y lo digo en general, ¿eh? No solamente porque está mal hacer esa suma aritmética de los votantes de Bullrich con los votantes de Javier Milley y compararlos con los de Massa, o sea, suponer que la tiene perdida Sergio Massa en la elección. ¿Cómo suponer lo contrario? Porque lo contrario, o sea, dársela por ganada ya a Massa con el envión victorioso de anoche, implicaría desconocer que tenemos por delante cuatro semanas en las cuales la crisis económica se va a seguir desenvolviendo. Cuatro semanas en las cuales va a seguir siendo incomprable toda la comida en el chino. Cuatro semanas en las cuales la discusión se va a poner cada vez más tensa entre los que sienten que recuperaron un poquito y los que sienten que quedaron olvidados o dejados atrás. A mí me parece que en esta elección pesó menos de lo esperado la economía. La economía en términos de la economía personal, de la situación económica actual personal. Y me parece que fue un poco más importante el miedo al abismo económico al que nos estaba asomando Javier Milley. El primer análisis que alimentaron las usinas oficiales, de hecho, es ese. Es que el miedo le ganó a la bronca. Yo creo que es así, pero creo que es un poquito más complejo. Anoche me decía Fernando Rosso, que escribió una nota realmente muy inspirada en Le Monde Diplomatique, Fernando Rosso el conductor del Círculo Rojo aquí en la radio, que las elecciones hace tiempo que no se ganan, se pierden. Y así como en las PASO Javier Milley no había ganado, sino que habían perdido los otros dos, o básicamente había perdido juntos por el cambio, que es el que se esperaba que en las PASO sacara el primer lugar, y por mucho, y la fuerza que se esperaba que alumbrara al próximo presidente o presidenta de la Argentina. Bueno, en esta perdió Milley. ¿Y por qué perdió Milley en esta? Bueno, perdió porque se creyó que el caudal de votos que había sacado en las PASO implicaba adhesión ideológica a sus postulados más disparatados. Porque Javier Milley, después de las PASO, se puso a hablar, lejos del teorema de Baglini, lejos de la idea de que a medida que uno se acerca al poder, se acerca al centro del espectro ideológico. No, nada que ver, se puso a tirar nafta al fuego como un loco. Y no solamente lo vimos decir que la gente hacía bien en sacar los depósitos de los bancos, o que estaba bueno que suba el dólar porque así iba a ser más fácil dolarizar. También se puso a dar detalles de las cosas más ridículas que propone la libertad avanza. Se sobregiraron, se fueron de mambo. Y entonces apareció el prócer, como le dicen ellos, a Venegas Lynch padre, y dijo que había que romper relaciones con el Vaticano. Bueno, apareció Lilia Lemoyne y dijo que había que darles a los padres el derecho a abandonar a sus futuros hijos en un plazo determinado, porque si tiene derecho la madre a abortar, bueno, el padre también tiene derecho a renunciar a la paternidad, aunque nazca, en ese caso, el niño. Apareció también el hijo de Venegas Lynch diciendo que había que romper relaciones, perdón, lo del romper relaciones con el Vaticano ya está. Ah, el hijo de Venegas Lynch dijo que puede haber escuelas donde dé Nessie, pero que esa educación sexual integral la tienen que pagar los padres, y que si quieren esos padres puede aparecer un drag queen y pasarle los genitales por la cara a los niños. Claro, todo eso uno lo ve y dice, ¿qué es esta gente? Bueno, eso es, de algún modo, lo que asustó a los asustados. Lo que asustó a los que venían expresando su bronca con el voto a Milley y que, bueno, le pusieron un límite, un techo a esas aspiraciones. Esa actitud que además incluyó la privatización de todo, ¿no? Porque dijeron que iban a privatizar YPF, pero también que iban a privatizar las escuelas, que también iban a privatizar los trenes que acaban de ser reestatizados, porque andaban para el orto en manos de los privados, que iban a privatizar también el mar, que iban a privatizar las ballenas porque era la única forma de cuidarlas. Entonces, cuando la gente empezó a ver eso, cuando empezó a ver que llamaban a romper relaciones con nuestros principales socios comerciales, con China o con Brasil, que encima China nos acaba de apretar la guita para zafar del Fondo Monetario, bueno, medio que se espantaron. Y eso es lo que explica que Javier Miray no haya sumado ni un solo voto entre las PASO y ahora. Lo curioso es que tampoco restó. Y lo curioso es de dónde salieron los otros votos, ¿no? Porque ahí es donde empiezan a expresarse las ventajas y desventajas que tiene Masa para el ballotage. Siempre se vota en contra. Esto lo decía Tartu también, Augusto Tartufoli. Un periodista al que en general se lo ve en temas de espectáculos, pero nosotros hemos invitado acá y lo hemos hecho a hablar de política y fue muy interesante cuando vino. Yo siempre converso con él. Él lo que decía es que siempre se vota en contra y que esta vez de lo que se votó en contra, así como antes se votó en contra de la política económica del peronismo actual y la del macrismo reciente, ahora se votó en contra de la agenda de que muera quien tiene que morir, la agenda de tierra arrasada, la agenda de la motosierra, podría decirse. Esa agenda, que muestra una crueldad realmente pocas veces vista en la gente de la libertad avanza, chocó contra cierto ánimo de sociedad, de comunidad que tenemos, que también se ve cuando empieza a hablar de la dictadura, Victoria Villarruel o los que reivindican la dictadura dentro de la libertad avanza. Algo se activa en la sociedad que dice, no, loco, nosotros ya vimos que chupaban gente en la noche de enfrente de casa, ya vimos que había campos de concentración a la vuelta y no nos gusta eso, no queremos volver ahí, de hecho costó mucho superar eso. Y esa agenda de la motosierra o de la muerte o del ánimo de la violencia también generó un límite por el lado del miedo. Ahora, claro, lo de Milley se podría haber visto venir, ¿no? Se podría haber visto venir porque algunas encuestas, si bien le volvieron a errar, porque las encuestas daban que Milley sacaba 35, Massa 30 y Bullrich 25, invirtieron el orden de los dos primeros, digamos, o sea, le erraron por 10 básicamente, pero en las encuestas ya se veía que, por ejemplo, en una encuesta de la CELAG, que habló justamente de esto, del techo de Milley, un español que se llama Alfredo Serrano Mancilla, figuraba que para el 30% de la gente, Milley es un violento, para el 20%, un poco más, 21% es un chanta, para el 20% es un machista y solo el 30% no dice nada en su contra. El 60% de los que encuestó la CELAG cree que son imposibles de realizar sus propuestas. Uno de cada tres cree que es un tipo valiente, auténtico, pero dos de cada tres creen que es inestable emocionalmente. Eso se podría haber intuido antes de la campaña, a pesar de que las encuestas daban peligrosamente cerca de ganar en primera vuelta a la ultraderecha. También preguntó Pablo Semán, esto me pareció súper interesante, ayer me contaba él mismo, preguntó quién te da más miedo. Y el 34% de la gente decía Massa, el 31% de la gente decía Milley, el 26% decía Bullrich, pero entre los votantes de Milley había un 10% que decía que le tiene miedo a Milley. O sea que ya llegaba a un punto ese voto, a un punto de revolución respecto de las propias convicciones, que podía intuirse que había un techo. Y puede intuirse que hay un techo también en el balotage, ahí para Javier Milley. También se puede extrapolar de su discurso, porque se pegó al discurso de Patricia Bullrich, que acababa de ser derrotado, y salió a pedir que le pongan el clavo en el cajón o la tapa en el cajón al kirchnerismo. De vuelta, muerte, muerte, final, ataúd, todo ese valor negativo que en un mundo con tanto lío y con dos guerras, y medio que uno quiere pasarle de lejos. Ahora, ¿quién es el que realmente llevó al oficialismo, al triunfo ayer? Más que Sergio Massa, Axel Kicillof. Sergio Massa aguantó, evitó, le pasó, como decía Moria, como una pirámide de vaselina, todos los problemas económicos resbalando por su piel y sin dañarlo, muy curiosamente. En esto hay mérito, obviamente. Pero el que gana votos, posta, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de una manera inédita. Massa sumó 3 millones de votos, prácticamente, con su salto hasta este 37% casi, que lo eleva desde las PASO al primer lugar. Pero Axel Kicillof sumó un millón y medio de votos, de los 3 millones que crece el oficialismo a nivel nacional. Y fueron todos votos nuevos, además. Grindetti conservó su caudal de las PASO, el caudal de Juntos por el Cambio, que habían tenido los dos juntos, Grindetti y Santilli, lo conserva. Píparo suma medio millón de votos frente a las PASO. No es que sacó menos votos Píparo, sacó medio millón de votos más. El millón y medio de votos que sumó Axel Kicillof son los que fueron a votar ahora y no habían ido a votar antes. Lo cual también lo pone al gobernador en un lugar de disputa de la herencia de un kirchnerismo que claramente entra en su fase menguante. Un kirchnerismo que ayer no existió. Porque así como se derrite el anti-kirchnerismo, se derritió el kirchnerismo que no apareció en ningún lado en la foto de la victoria. No apareció en la foto de la victoria bonaerense, porque ahí Axel Kicillof le ganó la interna a los que le intervinieron en el gobierno, me refiero a Máximo Kirchner concretamente, a mitad de su mandato con la derrota de 2021. Incluso se dio el lujo de decir, le agradezco a los ministros militantes, que es lo que le dijeron desde la cámpora que le faltaba al kirchnerismo en 2021. Y tampoco apareció el kirchnerismo en la puesta en escena que hizo Sergio Massa, ya despojada de toda iconografía del Néstor y Cristina abrazándose. Era solo la bandera argentina y él. Bueno, ¿qué va a hacer Massa ahora? Es la gran pregunta. Porque Massa tiene cuatro semanas por delante de campaña, da la sensación de que con aprovechar estas limitaciones de Milley la tiene más fácil. De vuelta, aunque la suma aritmética de los votos dé lo contrario. Y Milley va a apostar a la vieja grieta, al clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. Por eso, porque sabe que el kirchnerismo solito pierde, es que dio el discurso que dio ayer Milley, aunque pareciera derrotista. Y por eso también Massa dijo esto. Escuchá. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Ya está, no hay más grieta, dice Massa, porque sabe que con la grieta pierde. Ahora, ¿qué va a pasar desde ese 10 de diciembre? Bueno, eso es algo que está recontra por verse. Lo que es seguro es que a los kirchneristas, a los que lo votaron a Sergio Massa por miedo, pero que habrían querido otro candidato, no les va a gustar mucho lo que va a empezar a ser. ¿Por qué? Y bueno, porque ya dio muestras de que va en esa dirección Massa. En su año, como ministro de Economía, ajustó los ingresos, ajustó el gasto público, ajustó las jubilaciones y ajustó los planes sociales. Y durante su gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a ajustes mucho peores. La pregunta es, cuando el Fondo Monetario lo dejó de garpe y lo puso al borde del default como para que pierda la elección y él tuvo que apelar a China para pagarle al propio fondo y romper todos los libros, todos los manuales, saliendo del laberinto por arriba y apostando a que este desenlace sea positivo, la gloria o devoto. ¿Aprendió algo, Massa? ¿Habrá aprendido que el Fondo Monetario le va a jugar en contra, pase lo que pase? ¿Sabrá que si no rompe con el Fondo Monetario y si no explicita más claramente hasta qué punto limita la posibilidad de recuperar, por ejemplo, los salarios perdidos en estos últimos siete años, la va a tener jodida también para gobernar? Bueno, quizás sea demasiado pronto para hacerse estas preguntas, pero son las preguntas que surgen a pocas horas de un resultado que ninguna encuesta previó que para muchos marca alivio, pero que no deja de tener dibujado al final un buen signo de interrogación.